Hoy vamos a trabajar un poquito de físicas de fluido. Vamos a verlo. Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal DMV. Como habréis visto ya en el inicio del vídeo, vamos a darle un poquito a las físicas de fluido y vais a ver que es algo sencillo, no tiene mucha historia. Eso sí, suele necesitar bastante equipo. Cuanto más pequeñito sea vuestro equipo, pues un poquito de más tiempo vais a tardar. Ya os digo que utiliza bastante, sobre todo en este caso procesador. Si tenéis un procesador en condiciones bueno, pues no creo que tengáis ningún problema a la hora de hacer este trabajo. Si lo tenéis un poquito más lentito, tampoco vais a tener problema a la hora de hacerlo, pero si vais a tardar un poquito más tiempo a la hora de hacer este trabajo. Os invito como siempre a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Estamos en Blender, en este caso es la 2.82, la última versión que ha salido y tenemos como siempre aquí en nuestro amigo el cubo, la cámara y la lamparita. En este caso vamos a borrar la lamparita y la cámara. Vamos a dejar hoy el cubo. Sorprendente, ¿verdad? Bien, pues lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar el cubo, le damos a la tecla S y lo movemos un poquito para hacerlo un poquito más grande. Yo creo que así puede estar bien. Se hace más grande porque de esta forma las físicas van a trabajar de una forma diferente. Cuanto más pequeño sea el objeto, el fluido irá más rápido, será algo pequeñito. Y si es algo, un cubo más grande, pues irá más lento. También se puede modificar este tipo de opciones después en el menú de aquí de las físicas. Bien, seleccionamos el cubo y vamos a darle por aquí para estirarlo un poquito. Vamos a darle un poco el forma como de una pecera, así, como de un pequeño acuario. Así podría valer. No vamos a extenderlo mucho en este punto. Hecho esto, le vamos a dar a esta opción de aquí para verlo transparente. Y veremos nuestra pecera. Con la pecera seleccionada, que la damos en naranja, ahora mismo le damos a Shift-D y se ha duplicado. Le damos a Intro. Ya la tenemos duplicada aunque no se vea. Sin tocar nada, le damos a Object Mode, Edit Mode y vamos a darle aquí, a esta opción de aquí. Y pinchamos arriba para bajar esto. Así lo veis, ¿veis? Lo que estamos haciendo es la pecera, que es esto que vemos aquí. Y este es el agua que va a tener ya de residual. Este es el agua que va a tener ya incorporada en la pecera. Un poquito de agua para que cuando lleguen las físicas, pues caiga directamente en el agua y tengamos un efecto un poco más visual. Bueno, pues ya tenemos dos objetos. Tenemos la pecera y tenemos el agua. Lo siguiente vamos a hacer un pequeño canal de agua para que tengamos ahí un poco de juego visual también. Le damos a Shift-A y sacamos un cubo. Ahí tenemos el cubo, le vamos a dar a la S un poquito para ponerlo más grande y pinchamos aquí en el verde para ponerlo así más ancho. Si no sale esta historia por aquí, aquí tenéis en el botón Scale para modificarlo. Bien, vemos que no nos ha salido centrado, pues le damos a Alt-G y ya lo tenemos en el centro. Alt-G, bien. Ahora lo movemos. Lo vamos a poner aquí, por ejemplo, y lo vamos a subir un poquito. Yo creo que así podría estar bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el canal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues le damos a Shift-D y duplicamos el mismo cubo que acabamos de hacer. Aparece en el mismo sitio. Le damos aquí a Scale, sin tocar nada, y hacemos esto. ¿Veis? Si le damos a la tecla 1, veremos cómo se ve de frente. ¿Veis? Y ahora lo podemos subir un poquitín hacia arriba. Ahí va. Y echarlo hacia acá. Para que lo entendáis un poco mejor, si lo vemos aquí, ¿veis? Está como metido dentro del otro, pero desplazado hacia la izquierda y hacia arriba. Y aparte es un poco más estrecho. Lo que vamos a hacer es recortar este con este. El principal que hicimos al principio, lo seleccionamos y le damos aquí a las propiedades de modificaciones, le damos aquí y le damos a Boolean. Bien, seleccionamos. Ahora, en donde dice Object, elegimos qué objeto queremos que nos recorte al que hemos elegido. Le damos aquí y seleccionamos este objeto. Y le damos a Aplicar. Ya podemos borrar el último objeto que hemos sacado y aquí vemos lo que hemos creado. ¿Veis? Ahora se entiende un poquito mejor. ¿Es necesario hacer esto para este tutorial? Pues no. Pero de esta forma, pues vemos, hacemos un poquito algo más gráfico. Vamos ahora a echarlo, si le damos a la tecla 3, lo vemos desde este punto. Lo echamos un poquito así y aquí para ponerlo un poco más alto y listo. Vale, ¿qué tenemos ahora? Pues tenemos la pecera o el acuario, tenemos el agua y tenemos un pequeño canal que nos va a tirar agua hacia aquí. Vale, para tirar agua hay muchas formas de hacerlo. Vamos a hacer una sencilla. Ya que tenemos aquí el canal, pues le damos a Shift A y sacamos un cubo. Este cubito lo vamos a achatar un poquitín, así de esta manera, por ejemplo. Le damos a Alt G para tenerlo en el centro y le damos a la tecla 1 para ver esta vista. Lo ponemos así, a esta altura del canal. Le damos a la tecla 3 y lo metemos dentro del canal. Ahí lo veis. Y ya está metido dentro del canal. Las vistas 1 y 3 es para tener esta vista 1 y 3. Bueno, pues ya tenemos pasando acuario, agua, canal y esto será una especie de grifo de, digamos, donde sale el agua del canal, donde nace el agua. Vale, ahora vamos a empezar la parte interesante de este tutorial y donde vamos a empezar a poner a prueba nuestros equipos. Seleccionamos la pecera o el acuario y le damos aquí a Físicas. Este es el botón de Físicas y activamos las propiedades de Físicas, en este caso, Fluidos. Le damos a Fluidos y donde dice qué tipo de fluido le decimos que va a ser un Domain. Esto se refiere a que vamos a hacer que este cubo sea donde las físicas funcionan. Fuera de este cubo no funcionan las físicas, dentro sí funcionan las físicas. Le damos a Domain y las físicas solo funcionarán dentro de este cubo. No podrán salir fuera las físicas, por ejemplo, en este caso, el agua. Ya tenemos hecho esto aquí. Ahora donde dice qué tipo de Domain le vamos a decir líquido. Vale, y lo vamos a dejar por lo pronto así. Bien, ahora vamos a seleccionar el agua que tenemos residual. Le damos a Fluid de nuevo. Donde dice aquí le decimos a Flow. Y donde dice Flow le vamos a dar a Liquid. ¿Qué tenemos ahora? Pues en vez de hacer un dominio hemos hecho un Flow que lo que hace es generar agua, un tipo de líquido. Que le hemos dicho aquí que es líquido en este caso. Y le vamos a decir que sea Geometry, que tenga esta forma simplemente. Que no haga nada. Que esté ahí esperando a que suceda algo. Lo siguiente, vamos a seleccionar el cubo pequeñito que hicimos al final. Luego hacemos el canal y lo explicamos. Seleccionamos el cubito, le damos a Fluidos. De nuevo le damos al tipo de fluido, que será un Flow. Y donde dice el tipo, pues vamos ahora a Líquido, que será un tipo de líquido. Y ahora aquí no vamos a darle a Geometry. Si no, lo que hará el efecto será caer. Este cubo se convertirá en agua, caerá aquí y quizás caiga un poquito hacia aquí. Lo que queremos es que genere agua. Que no, que genere agua todo el tiempo que queramos. Pues le vamos a dar en vez de aquí a Geometry, le vamos a dar a Inflow. Y donde dice Velocidad Inicial, le damos aquí y lo dejamos como está por ahora. No vamos a cambiar esto. ¿Qué pasa si generamos la física? Que no lo vamos a hacer porque tarda un poquito. Si generamos la física, él atravesará nuestro canal. Este canal lo va a atravesar. Pues ahora vamos a seleccionar el canal para que no lo atraviese. Para que el agua no pase por él y sea físicamente activo. Le damos a Fluidos. Le damos a Tipo, donde dice Tipo. Vamos a seleccionar de nuevo Flow. Y donde dice... Aquí le damos a Liquid y... Perdón, le damos a Efector. Le damos a Efector, me he quedado un poco pillado. Le damos a... Ya decía yo. Le damos a Fluidos, perdón. A Tipo, a Efector y le damos aquí Collision. Y lo dejamos, ¿vale? Ya lo que va a suceder es que cuando el agua caiga aquí, pues no la traspase. No traspase este objeto. Vale, a continuación nos vamos aquí al Timeline que tenemos aquí abajo. Si no sale esto, pues aquí en estas opciones, tenéis muchas opciones. Pues le dais a Timeline y lo tendréis activado. Aquí en el Timeline vamos a decir, aquí donde dice End, que será el tiempo que nos dure el Timeline. En este caso, 250 frames. Le vamos a decir que nos dure solo 40. Por ahora, ¿eh? No os asustéis. Tenemos 40 y si le damos al Play, pues no sucede nada. Eso es porque no hemos activado las físicas. ¿Cómo se activan las físicas? Y aquí es donde empieza de verdad la acción. Tenemos que seleccionar siempre para activar las físicas y modificarlas el Domain. En este caso, nuestro acuario. Lo seleccionamos y volvemos a las opciones de físicas. Y aquí, justo aquí donde dice Setting y donde le dijimos que era líquido, aquí nos pone Back Data. El Back Data es lo que va a generar las físicas. Le voy a pulsar ya y voy explicando. Veis, tarda un poquitín y va a generar las físicas que hemos generado en nuestra escena. Tardará dependiendo de la configuración y dependiendo del equipo que tengamos. Vale. Bien, lo había hecho a 50. Efectivamente. ¿Qué ha sucedido? Lo tengo a 50 en vez a 40. Si bajamos el Back Data, aquí en Domain. Si bajamos un poco, vemos que por defecto nos viene a 50. ¿Veis? Esto es el tiempo de física que nos va a generar nuestro equipo. Como ya lo ha generado en 50, pues vamos a poner aquí en vez de 40, 50. Ha sido un error mío. Bueno, y listo. ¿Qué es lo que nos aparece en pantalla ahora? Pues fijaos. Nos aparece una serie de puntitos, como unas moléculas de agua, aquí y aquí. Si le doy al Play, vemos que, ¿veis? Va cayendo ese agua y va generando las físicas. ¿Por qué? Diréis, bueno, ¿y por qué tan poco tiempo? Solo 50. ¿Por qué no generamos un poquito más? Tiene una explicación sencillísima. Muy sencilla. Lo que sucede es que si generamos, por ejemplo, queremos que dure nuestra animación final, 250 frames. Si lo hacemos así y vamos probando, cada vez que tengamos que hacer el Bake, vamos a tardar muchísimo tiempo en probar. Entonces, pues prueba así, de esta manera, y pues tardamos menos tiempo. Bien, pues esto ha sido la parte de las físicas iniciales. Vemos que el agua cae, nos utiliza aquí perfectamente el canal y cae abajo. Pero bueno, no tiene el efecto ese de agua que nos gusta a nosotros. No importa. Vamos de nuevo hacia atrás, lo ponemos aquí en el inicio, aunque no es necesario. Y vamos ahora a añadirle algún pequeño punto más de calidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a borrar el Bake que hemos hecho. Digamos, las físicas que hemos generado para que nuestro equipo las pueda después reproducir, como hemos visto, una y otra vez sin problema. Le damos a Free Data y ya se nos borra, ¿veis? Las físicas generadas. ¿Dónde dice resolución de división? Pues en vez de darle a 64, vamos a darle, por ejemplo, a 128. Vale. Ahora, cuando le damos a Bake Data, veremos que el tiempo de generar el fluido ya no es tan rapidito. ¿Veis? ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Pues muy sencillo. Lo que hemos hecho es duplicar la resolución que tenía anteriormente. Tenemos 64, ahora tenemos 128. No es necesario poner 128, ni tampoco quitar el 64. Esto es dependiendo de la resolución final que queráis tener en vuestro agua. Digamos que es la calidad que va a generar vuestro agua. Hay más opciones aquí, por ejemplo, el Time Scale, que por ejemplo, si veis que el agua vuestra se mueve muy rápido, y cae muy rápido y tal, pues podéis subirlo o bajarlo. En este caso sería bajarlo, y si queréis que vaya más rápido, pues subirlo. Si veis que el agua cae muy lento y tal, tened en cuenta que no sea por vuestro equipo, sino que sea por realmente, que son esas físicas reales que está cayendo lento, pues lo podéis cambiar aquí. Fijaos que está tardando bastante tiempo. Quizás le debería de haber puesto un poquito menos, pero bueno, no nos vamos a preocupar. Le vamos a dar un poquito rápido para adelante, y ahora volvemos. Bien, pues ya estamos aquí de vuelta, y vemos que ahora tenemos más puntitos, ¿veis? No son los mismos puntitos de antes. Ahora tenemos el doble de partículas que nos van a generar física. Si le vamos a dar al Play, veremos ahora más calidad. ¿Veis que se ve todo un poquito, fijaos que genera más efectos de fluidos que anteriormente? Esto es totalmente normal, y bueno, pues si podéis tirar un poquito de más, de calidad, pues lo vais a agradecer. Ya tenemos el tutorial, una parte muy importante del tutorial. Espero que esté siendo comprensible, que esté siendo ameno, y no esté resultando muy complicado. Y vamos ahora a la segunda parte. ¿Cómo generamos que esto se transforme en un material, en un fluido de verdad, y sea visual? Pues nos vamos ahora con el Domain activado. Bajamos un poquito aquí, y vemos aquí que nos aparece una opción que no está seleccionada. La bajamos de Mesh. Le damos a Activar, y ¿qué se nos ha activado aquí? Una opción para generar el Mesh de nuestro trabajo. Para darle más o menos resolución, tenemos esta opción de aquí, al principio. Que, bueno, no vamos a extendernos en las otras, aunque siempre os aconsejo que echéis un vistazo, ya que no quiero extender mucho en este tutorial, ni hacerlo muy complicado. Pero bueno, os viene por defecto en dos. Si le damos a Bake Mesh, lo que va a hacer nuestro ordenador es empezar a trabajar el Bake, las partículas estas, y transformarlas en un, digamos, un material. Un material que ya le podéis poner transparencia, le podéis poner brillo, le podéis poner que ilumine. Podéis hacer con él lo que queráis, un líquido verde, líquido como si fuera leche, como si fuera gasolina, lo que queráis. Esto es lo interesante porque aquí vamos a ver un resultado ya interesante en nuestro trabajo, y vamos a empezar a ver ya, pues, algo real. Bien, veis que tarda bastante tiempo, algo menos que lo anterior, pero bueno, suele tardar. Vamos a esperar esta vez, no vamos a darle rapidito, y vemos cómo sucede todo. Como siempre os digo, no es necesario ni hacer esto, ni hacer esto como tengo yo aquí. Podéis hacer un objeto que caiga, ya os digo que en vez de darle aquí a darle a Inflow, le dais a Geometry, y caerá, por ejemplo, podéis hacer un cubo que caiga en el agua y salpique y tal. Podéis hacer más obstáculos, en vez de este podéis hacer uno aquí, una torre, por ejemplo, que le caiga al agua. Yo qué sé, podéis hacer lo que queráis, un montón de historia, un cubo, aquí poner un cubo aquí en medio que se llene. Bien, pues ya tenemos esto aquí, le damos a dar al Play, y vemos que mi equipo se empieza a resentir con tantos polígonos. Fijaos cómo se ve el agua aquí, que esto ya es bastante interesante. Le vamos a dar aquí al pose, y vamos a darle a este punto para ver el material. Y le vamos a dar a Reproducir, y vemos... Fijaos que va a 5 frames, y va a 5 frames por segundo. Y aún así, para añadirle ya un punto extra de calidad, con el agua seleccionada, le vamos a dar a Object, y le vamos a dar a Shade Smooth. Y veis, vamos a tener un suavizado final, o casi final, a esto. Vamos aquí, cómo se va generando todo el tema. No os preocupéis por este cubo que se está viendo aquí. Era este... creo que es este cubo, ahí está. No os preocupéis por este cubo, que luego lo podéis quitar ahora a renderizarlo, y no tendréis problema. ¿Veis? Las ondas que genera... Es que Manta Flow es bastante interesante. Tiene sus pros y sus contras, pero sin duda mejor que lo que había antes. Para mi gusto es muchísimo mejor. Sobre todo, más rápido. ¿Por qué es más rápido? Porque a la hora de interpretar lo que es las físicas con partículas, pues lo va a generar todo de una forma más interesante. Bien, pues repasando un poco lo que hicimos al principio del tutorial. Vamos a aquí, a este punto, y le damos aquí. Lo que hicimos, pues, fue generar nuestro acuario, el agua que ahora mismo no se ve, una base, digamos, para que el agua caiga. Lo podemos hacer de muchas formas, podemos hacer un tubo, podemos hacer muchas historias. Yo hice aquí un canal y un punto que genere agua. Puedes hacer un cubo, una esfera, lo que queráis. Y, pues, luego veremos esto. Vamos a darle de nuevo aquí, y listo. Y ahora podéis seleccionar este punto. Podemos hacer, mira, podemos darle, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo simple. Voy a poner este punto aquí ya, que se vea el agua ya salpicando y tal, para ver la calidad final. Y vamos a trabajar, por ejemplo, en Eevee, para que no explote nuestro equipo. Aunque, bueno, sé que a muchos Eevee nos va bien por el tema de las gráficas, que trabajáis con portátiles y tal, y no viene con gráficas integradas, o con alguna sobremesa que no la tenga. Le damos aquí al botón de Eevee, y donde dice al Word, le voy a poner en negro. Ahí está, el Word en negro. Ahora, al agua, le vamos a dar a este punto de aquí, para darle, donde dice Surface, le vamos a dar un material. Bueno, no, antes que nada, se me olvidaba. Vamos a hacerle un punto de luz. Por ejemplo, vamos a Shift A, vamos a probar con una luz. Vamos a probar con área, que la solemos utilizar poquito. Vale, este de aquí de área, la voy a poner así, la voy a poner más grande. Y le voy a añadir mucha más potencia. Aquí donde dice los vatios, la vamos a añadir más potencia. Ahí vemos. Ahí la tenemos. Vale, incluso podríamos añadir dos. Vamos a poner una aquí. Le damos a Shift D, le duplicamos, intro, y llevamos a otra aquí. Y ahora la vamos a girar un poco. Le damos aquí al botón de girar, giramos un poquito por aquí, así, de esta forma. Y la otra la vamos a girar así, para que tenga, para que esté la luz por aquí, así, de esta forma. Y lo haremos así. Así, pues está interesante. Vale, ahora también opciones para añadirle a esto más alegría. Podría ser, podría ser. Nos venimos a material, seleccionamos el agua, le damos a material. Todo esto es innecesario ya. Ya esto es cada uno que haga lo que quiera, como si queréis quitar ya el tutorial y olvidaros de este rollo que estoy dando. Le damos aquí a material y vamos a dar, donde dice rugosidad, le damos a bajar para que tenga menos rugosidad. Pero vemos que, bueno, sí, vemos los brillos, pero no está del todo bien. Esto es debido a que si pulsamos aquí arriba, en Render, diera un especial sobre esto, sobre cómo añadirle mejores calidades a nuestro Eevee. Le damos a dar a Skin Spray Reflection. Y veis, ya esto parece, bueno, podría parecer leche, que es una de las ideas básicas que he tomado al principio. Y el ámbito de Inclusion estaría también bien interesante de hacerlo, aunque no parezca que se note. Hay veces que se nota bastante. Vemos aquí, a ver, otra opción por aquí. A ver. Está ahí bastante interesante. Aún vemos aquí los píxeles, perdón, los píxeles, los polígonos de nuestro trabajo. Como os digo, cuando vayáis a hacer el bake, cuando vayáis a hacer el bake del mes, en vez de tener dos, como hemos puesto al principio, pues sumáis. Si queréis tener más de 128 y no tenéis prisas, queréis salir, dar una vuelta y tal, pues ponéis más de 128 en el bake de las físicas. Y, sobre todo, pues añadirle más tiempo. Yo no me voy a extender mucho más en el tutorial. Voy a darle un pequeño toque final a esto, no mucho más. Y, sobre todo, alargarlo más en el tiempo para que veamos más físicas de fluidos. Y este tutorial sea, pues, algo más interesante y tenga este acabado final del todo. Si tenéis alguna duda, no olvidéis echar un vistacillo al Discord. Que, bueno, no suelo estar mucho, pero sí sé que todos los creadores estamos ahí para ayudarnos unos a otros. Yo, de vez en cuando, le echo un vistazo para poder echarnos una mano. Y, sobre todo, para ver vuestros trabajitos que compartís. No olvidéis, como siempre, como estáis haciendo, compartir los trabajitos vuestros a la dirección de correo del canal. Y, así poder hacer un especial de seguidores, de seguidores, perdón, de creadores, que lo haré dentro de muy, muy poquito. Y veremos los trabajos de todos vosotros, cómo se están quedando estas cositas. Bueno, pues, lo dicho, vamos a ver el trabajo final. Esta grabación la estoy haciendo cuando he estado editando el vídeo antes de que acabe. Y me he dado cuenta que se me ha saltado una cosita, por si no quedaba claro este tema. Decir que cuando, bueno, vamos a dar esta opción de aquí. Aquí, por ejemplo, para que nos entendamos lo que teníamos aquí. Decir que cuando os dije ampliar el tiempo y tal, no sé si quedó del todo claro y quiero que quedara bastante claro. Tenemos 50 frames. Por ejemplo, si lo vamos a hacer a 250 frames, pinchamos aquí en End, le damos a 250 frames, le damos a Intro. Y recordad que las físicas se paraban en 50. Pues, para eso, simplemente nos vamos aquí al final, por ejemplo, donde acaba la animación. Pinchamos en nuestra esfera, perdón, nuestra esfera, nuestro acuario. Y le damos aquí a las opciones de físicas. Y ahora sí tendríamos que darle a, donde dice aquí, 50, pues 250. Ya podríamos darle a Free para liberar el mesh y también le deberíamos de dar aquí a Free para liberar también el Big Data de las físicas. Y volver a hacerlo todo de nuevo. No olvidéis, habría que esperar todos los 250 frames con las físicas que le hayamos puesto aquí y los 250 frames luego del mesh, como lo hicimos antes. Espero que haya quedado claro. Venga, volvemos hasta el final del vídeo con este pequeño corte. Y este ha sido el trabajo final, el resultado final, mejor dicho. Así quedaría todo esto. Veis todos los efectos de fluidos, le he añadido un poquito de un toque final más a todo este tema, un acabado final. Y bueno, ya esto depende de vosotros. Si lo queréis poner de transparente, si le queréis añadir lo que queráis, es libre. Y me gustaría mucho ver vuestro trabajito sobre esto y que lo compartáis. Ya sé que esto no es nuevo en YouTube, hay muchos tutoriales sobre esto. Pero como me lo habéis pedido y estaba Manta Flow aquí en Blender, pues era una buena forma y un buen punto de partida para volver a trabajar con físicas. Os espero en el próximo vídeo del canal. Como siempre os animo a suscribiros al canal, a darle a like a este vídeo y a todos los que os guste. Y sobre todo también que lo compartáis para que sigamos aprendiendo juntos. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!